Es época de estiaje y los piperos hacen un negocio absolutamente redondo. Puebla está llena de pozos clandestinos donde literalmente cientos de pipas van a cargar el líquido que posteriormente comercializan entre 500 y 1000 pesos. Sobre esto investigó mi compañera Roxy Zavala, a quien saludo con gusto esta tarde, Roxy. Juan Carlos, muy buenas tardes amigos del auditorio. Pero ahora que se ha grabado la falta de agua aquí en Puebla, seguramente muchos de ustedes al igual que nosotros se han preguntado si no hay agua en las casas, ¿de dónde sacan el líquido las cientos de pipas que justamente hay alrededor de toda la ciudad de Puebla? Aquí la respuesta. Este es el negocio redondo que se ha desatado en Puebla ante la falta de agua potable. Mientras en algunos hogares no cae una sola gota de agua, en las calles hay cientos de pipas circulando al tope de su capacidad. Quienes se dedican a este negocio señalan que las pipas se abastecen de pozos particulares de personas que cobran por realizar esta operación. La mayoría se encuentran al interior de patios o terrenos en domicilios particulares, en donde cualquier pipa puede acudir a cargar agua. Llevas tu pipa, te formas, te dan una carga de agua, pagas el costo, que realmente es, bueno, lo que siempre nos han comentado, que lo que te cobran es el costo de operación. El agua como tal no tiene un costo o sería realmente mínimo. Si tú tienes tu pipa, tú puedes ir y cargar. Luego de varios reportes, este equipo de Imagen Noticias Puebla acudió a San Francisco Totimehuacán, en donde los ciudadanos reportan una importante presencia de pipas diariamente. Muchas de ellas se abastecen de agua en una propiedad ubicada en una zona despoblada a la que se llega por un camino de terracería. Ahí se encuentra un pozo y un contenedor en el que se almacenan miles de litros de agua, que posteriormente son vendidos a los piperos. Aunque solicitamos una entrevista, nos fue negada. Yo creo que sí va a estar un poquito complicado en una entrevista o algo. No, por lo mismo del tema de ahorita, pues no se puede. El agua que tenemos es para riego, es para riego, entonces no se podría. Estas pipas abastecen en su mayoría a municipios de la periferia y colonias del sur de la ciudad. Sin embargo, el negocio se extiende en cualquier zona de Puebla. Otro ejemplo es este sitio ubicado en Boulevard Esteban de Antuñano, que opera como un autolavado y al mismo tiempo como abastecedor de pipas. En este lugar todos los días hay filas y filas de pipas para poder cargar agua. Pipas de diferentes dueños, evidentemente. Los mismos piperos señalan que ellos únicamente vienen a cargar el agua porque es un servicio que les presta este lugar. La pregunta aquí es, ¿este lugar cuenta con los permisos correspondientes? ¿De dónde sale toda esta agua que distribuyen para todas estas pipas? Bien dicen que el que nada debe, nada teme. Así que estas preguntas solo podían ser contestadas por los mismos dueños del pozo, quienes simplemente prefirieron no entablar un diálogo con nosotros. No te voy a dar nada, llámonos. ¿Ustedes tienen permiso de dar agua? Primero pregunta, investiga, haces de hacer tus publicaciones. Te estoy preguntando para que justamente me puedas. Tenemos permiso. Y ustedes tienen derecho de voz y este es su derecho de réplica. Vete al diablo, no te voy a dar nada. Primero investiguen. ¿Tú quién eres para que te dé información? Ese es nuestro trabajo, investigar. Cada pipa de 10 mil litros oscila entre 600 y 800 pesos en Puebla. Para muchos son precios excesivos y para otros son un mal necesario ante la falta de agua. Para poder operar necesitas permisos, seguros, combustible, un operador. Ahorita efectivamente todos estamos siendo afectados por este calor poco usual. Entonces te puede llevar, encargar una pipa de 3 hasta 6 horas. De acuerdo con la Secretaría de Salud, la de Pris puede encargarse únicamente de supervisar el saneamiento del agua de aquellos lugares que abastecen de líquido a los hogares, más no de otorgar o retirar permisos de los pozos, pues estos corresponden a la Conagua. Este es un procedimiento directamente al transporte y en el cual la normativa exige que ellos deben de cumplir los parámetros de la calidad del agua, dónde provienen, de qué fuente de abastecimiento se están sortiendo, deben de garantizar que el agua esté desinfectada. Por su parte, la Conagua señala que sí existen pozos particulares que cuentan con permisos bajo el uso de servicios de la Ley de Aguas Nacionales. Todas cuentan con un límite de volumen de extracción que debe ser respetado. En caso de ser rebasado, la sanción puede ir de los 198 mil a los 2.5 millones de pesos, así como la clausura del lugar. Por ahora no se tiene registro de cuántos pozos cuentan o no con este permiso o bajo qué usos operan. Sin embargo, señalan que ya se están realizando operativos para sancionar la sobreexplotación de pozos. Juan Carlos, ahí lo tienes, la falta de agua en Puebla se ha convertido en un problema cada vez más preocupante, pero mientras unos se preocupan, otros hacen negocio justamente con este problema. Este es el reporte por el momento. Vuelvo contigo.